El Evangelio de San Juan Del Evangelio de San Juan, capítulo sexto, versículos 44 a 51. En aquel tiempo, dijo Jesús al gentío, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas, serán todos discípulos de Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende, viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, a no ser el que está junto a Dios. Ese ha visto al Padre. En verdad, en verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se cuenta que el gran Mahatma Gandhi, aquel gran místico hindú, alguna vez viendo tanta hambre en el mundo, y viendo tanta pobreza, hizo esta exclamación. Yo creo que si Dios decidiera alguna vez venir al mundo, lo haría en forma de pan para calmar tanta hambre. Gandhi no había leído el Evangelio. No conocía esta página. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Hermano Gandhi, se cumplió tu deseo. Dios bajó a la tierra y se quedó como pan. Para que todos nosotros sepamos que Dios está con nosotros, pero no como una imagen, no como una estatua, no como un ícono. Está vivo. Está como el pan que da vida, que nutre, que congrega, que por lo tanto da fortaleza para vivir. El Papa Juan Pablo I hace un comentario a este Evangelio que me parece muy pertinente. Escuchémoslo. Amar a Dios es viajar con el corazón hacia Dios. El viaje comporta a veces sacrificios, pero estos no nos deben detener. El amor a Dios es un viaje misterioso. Es decir, uno no lo emprende si Dios no toma la iniciativa primero. Mira, nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae, dijo Jesús en esta palabra del Evangelio. Y es entonces cuando dice y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Es él el que toma la iniciativa. Por eso ir a la Eucaristía no debe ser un peso, no debe ser ni siquiera obligación, no debe ser ni siquiera algo que nos cueste tanto. Debiera ser ir a recibir el regalo más grande, más maravilloso, que es el pan de la vida, que es Cristo, que como pan se da a nosotros y nos da así la certeza de poder caminar y caminar por el mundo. Por eso comulgar es hacer que Cristo sea tu pan, que Cristo sea tu vida, tu alimento, tu fuerza, que Cristo anime tu sangre, anime tu corazón, anime tu cerebro, anime tus labios, anime tu cuerpo, anime tus manos, tus pies, anime todo para que como Jesús te sigas dando a los demás. Jesús es como un pan partido dado para todos que después de comulgar tu vida y la mía sean pan partido para el bien y la alegría de todos. Nos bendiga el Señor hoy y siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.